Esta sección está enfocada a identificar los distintos sistemas de verificación física de inventario a través de inspecciones que nos asegurarán la exactitud de los registros de información relacionados con el estado de inventario. El control de los stocks forma parte del proceso de gestión de inventarios e independientemente del sistema de aprovisionamiento que utilicemos, siempre que tengamos un sistema informático de control de inventarios debemos asegurarnos que nuestros registros son exactos para evitar esas diferencias entre lo que hay realmente en el almacén y lo registrado en el sistema. La exactitud es fundamental por lo que debemos establecer un sistema de control de inventario que asegure que la información del sistema se corresponde con la realizada, con la que tenemos en la realidad. Para ello, en primer lugar lo que podemos hacer es asegurar la correcta anotación de las entradas y salidas de almacén. estableciendo mecanismos de autocontrol que eviten o que aseguren que lo estamos haciendo correctamente. En segundo lugar, deberíamos garantizar una buena seguridad en el almacén, que evite los hurtos. Aunque esta última pudiera parecer poco común, es más común de lo que podríamos pensar. Porque ocurre yo creo que en todas las empresas, en los hospitales con medicamentos y material de cura, en empresas de restauración, piezas de vajilla, manteles, botellas de alcohol... Bueno, entonces es algo que puede ocurrir, por lo tanto tenemos que intentar poner sistemas de seguridad que eviten que esto ocurra. Bueno, y en tercer lugar, debemos diseñar y establecer un sistema de control que verifique la exactitud de los inventarios y establezca las correcciones oportunas con antelación. Este control se establece a través de lo que se denominan sistemas de verificación física del inventario con inspecciones de recuento, es decir, hay que contar. La frecuencia de realización de ese recuento, bueno, distingue entre los dos sistemas principales, lo que es el sistema de recuento fijo y el cíclico. Cuando la verificación es puntual hablamos de recuento fijo. Es muy habitual en las empresas, pues bueno, pues hacer un inventario total solo una vez al año. En este caso, realizarse de forma puntual, pues bueno, está claro que no necesita recursos continuos, pero por el contrario, pues bueno, no tenemos la seguridad de que el inventario está correcto en cualquier momento. Y de hecho, bueno, vamos a detectar los errores de inventario pues demasiado tarde, ¿no? Generalmente cuando necesitamos el producto y vamos y resulta que nos dice que hay dos unidades y realmente físicamente no tenemos esas dos unidades. Bueno, ni qué decir tiene que en este caso, bueno, el recuento se debe realizar sin ninguna actividad empresarial, por lo que se habría que aprovechar, bueno, pues fines de semana o periodos de inactividad como los periodos vacacionales para poder realizar, pues todo el inventario. En el recuento cíclico, por el contrario, la verificación física del inventario se realiza a través de inspecciones continuas, es decir, todos los días se realizan estos recuentos, ¿no? Este tipo de recuento realmente asegura la exactitud del inventario de forma continua, aunque efectivamente requiere un mayor consumo de recursos para poderlo llevar a cabo, ¿no? Pero aún así tiene más ventajas que desventajas, ¿no? En primer lugar, elimina el cierre y la interrupción de la producción necesarios para realizar esos recuentos físicos anuales tradicionales, ¿no? Por otra, eliminan esos grandes ajustes de inventarios que se dan lugar pues en este tipo, en los recuentos fijos, ¿no? Generalmente hay como grandes de fases, ¿no? Y por otra, permiten que la comprobación sea realizada por personal especializado para poder identificar no sólo los fallos sino las causas de esos errores para poder establecer medidas correctivas que ayuden a que no vuelva a ocurrir el fallo y podamos evitar entonces todas las consecuencias de estos errores. Y por último, la más importante es que permite mantener al día todos los registros de inventario exactos, ¿no? Que es el objetivo de hacer este recuento continuo. Bueno, ¿y esto quiere decir que tenemos que contarlo todo, todos los días? Pues hombre, no, claramente no. Se trata de hacer un recuento selectivo sólo de una pequeña parte de los productos cada día hasta tenerlos todos contados en un periodo concreto, ¿no? Ahora bien, no todos los productos tendrán la misma frecuencia de recuento porque no todos tienen las mismas características, no todos son igual de importantes, ¿no? Es en este punto quizá donde es importante la realización premia de una clasificación a veces de los artículos en función de las variables que la empresa considera importantes, bien, pues el tamaño, el coste, el volumen o incluso, bueno, pues la demanda, ¿no? Que es bastante común que se utilice este criterio como clasificación. El resultado de esta clasificación nos permitirá establecer diferentes políticas de gestión y control de inventario para cada clasificación, ¿no? Por ejemplo, en términos de recuento, los artículos A, que podrían ser los más consumidos o los más costosos, deberían estar sometidos a un control físico más exhaustivo que los de las clases B y C. Tenemos un ejemplo de cuál podría ser la política y el programa diario de recuento derivado una vez realizada la clasificación ABC en función de la demanda, pues en una fontanería. Los resultados del análisis ABC indican que tenemos 500 artículos tipo A, 1.750 tipo B y 2.750 tipo C. La política de recuento cíclico que ha diseñado la empresa en base a estos resultados, establece contar todos los artículos A cada mes, todos los artículos B cada trimestre y cada artículo tipo C cada seis meses. En base a esta política de recuento, pues el programa diario de recuento supondrá contar 25 artículos A al día, resultado de dividir esas 500 unidades entre esos 20 días laborables, contar 29 artículos B al día, resultado de dividir 1.750 entre 60 días, contar y contar 23 artículos B al día, resultado de dividir 2.750 entre 120 días. Con un total, pues al final de recuento de 77 artículos al día, que bueno, que podrían realizarse un poco menos de una hora aproximadamente. Con esto aseguraríamos la exactitud de los recursos para poder aplicar con precisión los distintos métodos de gestión de inventario. En resumen, en este objetivo de aprendizaje se ha puesto en evidencia la importancia de la exactitud de los registros y la necesidad de utilizar mecanismos que aseguren dicha exactitud. La verificación física del inventario a través de recuentos ayudarán a corregir las posibles desviaciones y en algunos casos permitirán incluso corregir la causa que la generaron. Y por último, hemos comprobado cómo se crea sinergia entre otras herramientas como la clasificación ABC, que da soporte en este caso al recuento cíclico, permitiendo diseñar esas distintas políticas para el recuento de cada uno de los artículos.